¿Qué es lo que vais a hacer? Pues nosotros estaremos en el fotocall recibiendo a los actores y actrices. Con los dos Isabel y yo. Y ya están. Bueno, y el resto de compañeros de Hacienda van a estar también haciendo tareas de azafatos y azafatas. Les van a recibir por la alfombra roja y van a hacer el acompañamiento a todos los talentos, a los nominados. Justamente ellos dos les toca la tarea de fotocall. Y nada, la verdad es que es una oportunidad única para la Fundación Hacienda y para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de poner en valor todas sus capacidades y darles esta oportunidad de trabajar en algo tan importante como es la gala de los Goya. Es muy importante para eso, para dar visibilidad a gente que es exactamente igual que nosotros, que pueden hacer todo y así lo demuestran. ¿No es así? Por supuesto que sí. Y gracias a todo el mundo, todo el mundo que me han colaborado con todo el mundo. Gracias. Gracias, gracias. Pues sí, exactamente igual que dijo mi compañero. ¿Y qué tal la entrevista con María Izaguirre aquí en RTVE Play? Fenomenal. Me han atratado genial, pero mucho, mucho, mucho. Pues una gran responsabilidad también. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte mañana en los Goya, que seguro que lo hacéis genial. Gracias. Gracias.